Música Recién en la conferencia les hablaba que tenemos tres grandes problemas hoy Estamos destruyendo el planeta, estamos informando por lo que comemos Y estamos haciendo sufrir a otros seres vivos Hay una posible solución y para cada una de las soluciones hay algo en común Tener un patrón de alimentación basado en plantas y así te vean Música Hoy en mi charla hablé sobre educación empresista, cómo nos educan desde pequeños Para perpetuar la relación entre los demás animales Y qué relación hay entre eso y nuestras acciones diarias Música Música Lo importante es reconocer que no necesitábamos vivir de la explotación, de la ansiedad, de la cultura y la muerte de seres sintientes No hace falta, hay un montón de gente que es conviviente, es humilde Hace ya por 15 años que no como carne ni derivados Y acá estoy, vivito, coleando, feliz, mi tango Música Bueno, soy Axel y estoy disfrutando una vez más del veganfest Ya supe que tiene otras oportunidades Veo que año a año crece, que más gente se suma Como también el veganismo, el vegetarianismo en el mundo Por la gente que elige reducir por lo que es el consumo de la carne Y tomar más conciencia sobre el mal tanto animal Esto ya no para, tu cultura es legal Música 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 Creo que siempre hay un montón de almas que nos juntamos a pensar en cuanto sufren aquellos seres sintientes que no tienen voz Música Música El veganfest es volver a conectar con la vida, con la no muerte, con todo lo que vos haces para hacerte bien a tu alma, a tu cuerpo y a tu mente Música 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 Música